Para vos Cristina Fernández de Kirchner Me alegra mucho volverte a ver con tanta gente, con tanto cariño Un panadero le dedicó una canción a Cristina Kirchner, feliz por la vuelta de la expresidenta y su posible candidatura El hombre reversionó la popular canción de Marco Antonio Solís, Si no te hubiera sido Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Pero nunca descuidó su trabajo, amasar el pan y las masitas para su negocio ¿Qué estamos amasando? Facturas ¿Nos son vigilantes? No, no, son unos, yo les digo facturones porque yo no, hay alguien que te habla ahí Cristina Están tocando timbre y son el portero, nada ¿Será que andan timbreando por ahí? ¿Eh? ¿No será que andan timbreando? No, no, no Quiero dedicarle este tema a mi querida y amada, dale gas, para vos, Cristina Fernández de Kirchner Me alegra mucho volverte a ver con tanta gente y tanto cariño Arranca el panadero en la previa del tema, en la que se lamenta por los estragos que está haciendo el macrismo con su sueldo y su vida Te extraño más que nunca y ya no sé qué hacer Despierto y te recuerdo y ya no sé qué hacer Que vuelvan los aumentos, de sueldo por supuesto Canta y agrega El sueldo no me miente, era tan diferente cuando estabas tú, Cristina Sí que era diferente cuando estabas tú Cristina Kirchner mantiene un piso alto de votos en la provincia de Buenos Aires Su equipo de campaña busca alternativas para ampliar la base electoral y renovar su tradicional estética Publicó un video en Cuidadoso HD, donde se ve a la ex presidente hablar desde su iPad con un panadero que le había dedicado un tema de amor Gracias, los quiero mucho Mientras que queremos muchísimo Seguían pasando medias lunas y acariciando las almas también Sos muy acariciador de almas vos Gracias, ustedes también, gracias Madre de Dios, qué maravilla Madre de Dios, wow ¿Ves? Estas son las cosas que te manda Nadie te las manda Está claro, qué bárbaro